y amigos bienvenidos a mi canal una cita con brenda en la cocina el día de hoy vamos a preparar un pie de dátil y estos son los ingredientes una barra de queso crema una lata de leche evaporada una cucharadita de vainilla una taza de dátil tres huevos y la base para pie y pues estos son los ingredientes para nuestro pie de dátil y este pie amigos es muy especial porque lo voy a preparar para mi tío david que cumplió años vamos a comenzar por poner el queso crema en la licuadora vamos a poner la lata de leche evaporada ponemos la cucharadita de vainilla los huevos y vamos a llevar amigos estos ingredientes a licuar aquí vamos a licuarlos y ya que se licuó amigos perfectamente vamos a incorporar los dátiles y solo lo vamos a licuar poquito una pequeña pasadita y listo porque queremos que nuestro pie tenga la textura de los dátiles y aquí tenemos ya nuestra base para pie voy a ponerlo aquí arribita de una charola para que se nos facilite y comenzamos a vaciar pues nuestra mezcla bien aquí vemos cómo van los trocitos del dátil así que este pie nos va a quedar riquísimo y vamos a llevar nuestro pie al horno por 45 minutos a 180 grados centígrados ya lo sacamos del horno amigos vamos a hacer la prueba del palillo y pues si sacamos nuestro palillo limpio quiere decir que este pie ya está listo vamos a dejarlo enfriar y después lo vamos a llevar al refrigerador por 6 horas o toda la noche y así amigos es como nos quedó nuestro delicioso pie de dátil se les antoja y pues ya aquí estamos a punto de disfrutar este delicioso pie de dátil y como les había comentado amigos pues este pie lo hice especial para mi tío David que cumplió años y pues aquí él lo va a probar y nos va a decir qué tal está vertido muy rico recomendarlo quieren saber cómo se prepara sigan el canal ahí vienen todos los ingredientes todo y cuando lo prueben suban sus comentarios van a ver que les va a encantar van a quedar completamente satisfechos un fuerte abrazo y muchas gracias y una vez más denle me gusta al canal y para que compartan esta sabrosa receta muchas gracias a mi sobrina Brenda que lo ha preparado y en verdad está delicioso recomendado 100% y amigos pues así es como nos quedó este delicioso pie de dátil nos vemos en el siguiente vídeo en una cita con Brenda en la cocina recuerden amigos suscribirse al canal comentar darle like y compartir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!